ganan no tiene ganas porque ya estuviera ya todo el tiempo tiene ganas solo con ganas pasa no quiere ir a tirar de arriba a la creciente la verdad que va a ser un viaje diferente porque prácticamente ahora ahora sí literal sólo la garza y el seco se quedan y yo tal vez dijo parece cuando dijo que le daba el amigo algo que el adiós no un camarada que le pidió su número y que dijo que él iba no le escribió no 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 fue el otro digo yo ya me comprometo con ajotas esa baleta que no albañiles del campo el trabajo que pululó todas las cosas de la mirando todos pero como son va cuando estaba 177 y una mosca así como lo que lo que faltó fuera que lo rogaran más y que me vincade que le diera vamos por favor un poquito más para que todos dijeran démosle pues pobrecito camarón vamos que voy a gastar gran montón hayan todos nosotros si eso me dio le faltó rogar los más camas no no como le dije a pey ir a colombia por ciento sesenta y siete dólares por quince de que dejaron pasar la oportunidad pues porque por 167 dólares ir a colombia a un viaje de 15 días donde ustedes prácticamente van a ir prácticamente a disfrutar a vivir algo diferente es que y la primera vez que veo la primera vez Y del grupo, del segundo grupo que se arrepintió, digo, que se animó desde último, la primera vez, ¿de quién va a ser en un avión y todo eso? De nadie, ¿verdad? No, porque la hueva ya ha ido a Cancún. No, Pululo ya ha ido a Cancún cuando vaya a Colombia, digo yo. O sea, ¿qué no va a ser la primera vez? No, no, nadie, solo Pululo. No, dije del segundo grupo, que se arrepintió. Imagínate la vergüenza que de los arrepentidos ya todos habían viajado y no querían volver a viajar, camarada. Y más este marica que fue a disfrutar a Colombia el Superman y no quería volver a ir ahí. Yo ya supongo, ya, 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 mi mente ya calculó. Como la hueva no había dicho todavía Colombia. Yo ya supongo, ya, 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 ya. y julio a jajaja y te apuesto por ahora le está diciendo que le busco un buen lado espéreme, ya lo estoy pillando no, de los viajes que si me animaba yo era Cancún pero Cancún no me animaba tanto así de que le dices no dale eh Armando, espéreme, espéreme, y que no le gustó Colombia pues es que si me gustó pero qué es colombia no no si fue una chulada no si así es que ese viaje colombia después con la innombrable trajo un montón de problemas porque según él según el innombrable no se iba a dar cuenta de las aventuras que fue a vivir pero como nano en el cocinando sacó todo lo que había hecho y sacó y dijo todo lo que chugar también le pidió a él salvarme la vida entonces la innombrable empezó a darle cachetada por un lado por otro desgraciado aquí de desgraciado aquí desgraciado allá sucio hombres sucios y para eso me tenés a mí que te doy cuando querés desgraciado entonces la mala experiencia obviamente es como la yo me dice que alguno quiere ir porque ya tiene una mala experiencia tiene miedo a ir a la casa tiene miedo a poquito así que a los recuerdos todo cancún digo colombia colombia yo de cancún tengo una mala experiencia cuando me ahogar en los pachos cuando después me di cuenta de que hasta aquí me llevo al agua jajaja jajaja de ver a bailar una hueva si es la pachita mi abogálica en cancún ah no fui con los bichos con los bichitos hasta le preguntamos a un salvaje cuando veníamos por otros arriba ni tirando queríamos cuando de repente nos tiramos por aquí lo que dañaña de tanta vuelta y cuando vamos caer en la piscina ni siquiera que pure no se ponen y qué pena vamos a quedar hablando que es que la cosa esa porque viene como no tiene ese neumático uno que quiero que no va pero es rapidísimo rapidísimo y base encerrada va cerrado entonces el problema el problema mío fue de que en la cosa la vuelta me dio vuelta y yo caí para abajo y como me había confundido de tanta vuelta yo pensé que nada para arriba y para abajo iba escarbando no no llegaba porque el agrotamiento puede llegar sin aire papá porque como cuando sentía el montón de vueltas porque le cae agua en la cara a uno va entonces uno no puede respirar porque hay un montón de agua en la cara entonces cuando sentir bien la red así y ya cuando llegaba ya no llevaba aire cuando caía el agua o sea que obviamente lo desorienta uno no sabe a dónde el fondo y dónde arriba entonces como me dio vuelta a mí yo yo iba nadando para abajo según yo iba para arriba y para abajo era aunque se quiera sentar uno aunque siquiera parar digo no sabe dónde dónde te vas a poner los pies porque si está tu cabeza viendo para arriba entonces vos te estás parando pero los pies van para arriba cuando cuando le da vuelta a uno pero cuando baja normal nombre se para ya está ahí en la bautada es que saben ellos que y el problema es que les cuento de que de que de que los camaradas salva vidas hay dos siempre iba y uno con el otro depresivo está bueno el café del día va que siguió luchando contra la vida activa y de repente y mira está jugando este mejor de un solo disculpe no me vio que estaba ahí luchando pataleando y después la vergüenza y después la vergüenza haciendo que no permiten cámara no permiten ni eso que ellos a la esposa de plano y después gustaba papi y a la parte de papi como andaba así lento no me llegué a conocido para que te vengas hasta ahogando que al ojo el pie te llegaba te dejó perdido me dejó bien desorientado como le digo desorientado por completo había ido y ha movido mi hermana si sin camisa lo hombre tiene que ir con con estas camisas que nada nada de esto que sea algodón tiene que hacer con este tipo estela de la linda o traje de baño no tampoco está este algodón también lleva algodón una parte de algodón es polieste pero lleva un porcentaje de algodón yo le dije quítenle el algodón se lo dije todavía a mí papi papi donde estás y ahí por lo menos me dio ánimo porque dije yo por lo menos no me dio bichito que me estaba ahogando así que a Cancún a Cancún hay dos lugares que no hemos ido se llama la isla Cozumel y tampoco hemos ido al otro que se llama Escaret Escaret se llama ahí fue la Garza va Garza o sea Escaret si fue va que es un parque temático también de agua parecido a Shellha pero es el mero mero vale más caro y todas las cosas a Shellhaven nosotros a Escaret no hemos ido ¿por qué no las pagamos? así iban en el paquete de fotos tenemos montones fotos en el viajando todavía puede subir siempre puede hacer todavía sí porque todo lo que tenga que ver con viajando porque aparece fotos bien juzgadas uno así un día